A fin de evitar que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres emita la segunda alerta de violencia de género en Nayarit y los 20 municipios del estado, incluido Bahía de Banderas, el Instituto para la Mujer Nayarita trabaja para cumplir con los requerimientos. Margarita Morán Flores, directora del INMUNAI, afirmó que se debe hacer un trabajo articulado para lograr resultados, como ya se hace en Bahía de Banderas. Impulsado por la presidenta Mirta, que hoy vemos y aprovechamos y queremos que si llegan mujeres a los cargos donde se toman las decisiones, los lentes para ver la violencia cambien y que sea prioridad. No somos un delito de alto impacto, pero sí somos un delito de un índice muy alto. Con la pandemia la violencia familiar se disparó al 200%. Margarita Morán escuchó las inquietudes de las mujeres del municipio, como la falta de espacios para dejar a sus hijos mientras salen a trabajar y la desconfianza a las instituciones como el Centro de Justicia de la Mujer y Fiscalía de Nayarit. De ahí la importancia de seguir avanzando en el cumplimiento de los parámetros de la alerta de violencia de género a la mujer. Se ha logrado hacer en estas mesas de trabajo un programa especial para atender la alerta. ¿Qué significa esto? Que el gobierno que entre, el funcionario que llegue, no empezará de cero. Ya no. De aquí en adelante es, tiene término esta acción, tiene seis meses para hacerla y la vas a hacer. Y antes nos dejaban, si tú querías, si cuando tú pudieras. Hoy no. Hoy hay un programa especial que se le va a presentar al gobernador ya aprobado por el grupo interdisciplinario. Comentó que el documento se dará a conocer en breve para que los colectivos feministas y ciudadanía en general den seguimiento al cumplimiento. Y en este sentido, la directora del Instituto de la Mujer Nayarita reconoció que sí hubo una segunda solicitud, pero no se ha emitido una segunda alerta. Escuchemos a Margarita Morán. Pero no hay una segunda alerta todavía. Estamos atendiendo esa solicitud, que fue lo que no se hizo con la primera solicitud. No atendieron la solicitud, por lo tanto se la declararon. En este momento la solicitud se está atendiendo, ya se concluyeron todos los trabajos, ya se están las fichas técnicas para hacer un dictamen. Y yo creo, primero Dios, que estamos así. Finalmente reconoció que en Bahía de Banderas hay avances en el abordaje del tema. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.